Nos encontramos en la zona de Polanco, donde dos vagonetas de transporte público de la Ruta 28, Esteban, un taxi y un auto particular, son los responsables de una carambola, concretamente en la lateral de la Avenida Ejército Nacional al cruce con ferrocarril de Cuernavac, Esteban. Hay siete personas lesionadas, ninguna en riesgo de perder la vida, pero todas fueron trasladadas a diferentes hospitales para una valoración médica mayor. Los cuatro conductores, Esteban, como siempre sucede en estos casos, pues se dicen inocentes y cada uno culpa a los demás de este choque múltiple que tenemos en esta zona de Polanco. Ya llegaron los seguros y también la policía capitalina para fincar... ¿Nadie es culpable, Enrique? ¿Nadie? Pues es que cada conductor se dice inocente, Esteban, cada uno le echa la culpa, a los demás dice que el otro iba a exceso de velocidad, que no midió la distancia para frenar con el cambio en la luz roja del semáforo, que simplemente le quisieron ganar el pasaje por lo que respecta a las unidades, tanto al taxi y a las dos combis de esta ruta 28 que corre por todo el ejército nacional. Entonces, pues ninguno de ellos siempre culpan a los demás y ya por eso... Enrique... Claro, es que por ganar un... Quien haya sido el culpable, que ya no interesa en esos momentos, quien haya sido por querer ganar unos segundos, ahora va a perder todo un día. Y su coche y paciencia y estado de ánimo y dinero, va a perder de todo. Sí, y van a ser varias semanas, porque la mayoría, como lo podemos observar, Esteban, pues sí fueron, resultaron severamente afectados los cuatro vehículos, y entonces la reparación pues va a ser un poco costosa, y de ahí que llegaron los agentes del ministerio, los agentes de seguro, si no se ponen de acuerdo y no aceptan estas responsabilidades, o por querer haber ganar, el haber querido ganar el pasaje, o no medir las distancias... Sí, estuvo duro el golpe. Esto puede terminar ante el anjete del ministerio público, ya para que ahí se tomen cartas en el asunto. El tráfico por la lateral de ejército nacional, pues complicado, Esteban, por este percance, vaya que el tránsito se incrementa considerablemente, casi desde el entronque con periférico, hasta salir a avenida Tierra. Esteban, la información... Caray, pues ahí está el mensaje. No por un instante, un segundo, deje todo el día, dinero. El pobre hombre que los dos que trabajan en el transporte público, pues dejarán de hacerlo, dejarán de percibir honorarios. Mejor dejen pasar si es necesario, no pasa nada. Bueno, así están las cosas en la calle.